vamos a hacer un vídeo aquí de un como se llama carne de chancho la vamos a hacer a base de shoyu y a base de esto que venden en japón que es muy delicioso bien fácil es un sazonador que ya viene con todo es comida para preguésos a ver fílmame aquí por favor un poquillo aquí esa carne aquí como bien es y gruesa un poco grossa entonces la cortamos aquí le hacemos unos unos cortes como es la parte del hueso muy tenroso así va a ficar fácil de hacer y es fácil y esperan a esquentar un poco de maíz la gente va a tener mucho tiempo para hacer un negocio aquí el vídeo y ahora la gente coloca en el sujejo sin temperaturas no hace nada y mucho y todos muy oí yo lo he hecho varias veces y sale de buen ámbito y 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 le vamos a echarle solamente un poquito de selección encima y arrime con cal, con todo porque le vamos a echarle el shoyu después vamos a echarle un poquito de shoyu y después le ponemos agua, lo tapamos para que se cocine y no se quede seco y acá tenemos la cebolla que vamos a hacer los ingredientes de cebolla, limón, hierbabuena, porcelana, pimienta, ceruana, foco, muchos brasileños la conocen y le hemos puesto hielo para que sea bien helado ahora le sacamos el agua mientras ya no hay problema que se dore tipo Perú ahí le echamos este sal si no un sal un sal ah, es la media cucharita como va a ser con limón si, también yo bastante limón le echamos un poquito esta pegando yo aquí aquí lo vamos a echarle y le echamos el shoyu la verdad no necesita mucho shoyu más o menos así para que después se quede medio así como un caramelo 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 pero te llega con el sal no, con el que queda pero bueno ahí, dame la tapa para taparlo un poquito ¿dónde está el tijerón? ahí, para atrás no me interesamos ¿me daño? no, lo tengo que hacer le pago Ahora si le echamos el agua, después se va a consumir, al consumirse el agua le queda así todo. Si no necesitamos un microvaluco, ya sabemos que con el sodio se está alado, más eso de ya. Ahora vamos a salir un poco de agua. En verdad, si fuera calentita, se le mejor. Un poquito de agua, será que un vaso, un poco de agua por cada fritada de esta quina. Listo, ahí vamos a dejarlo que se toren. Y acá le echamos la sal, le damos una vueltita para que la sal y el hiromoto entre. Después le echamos un limón aquí. Sin cemento, ¿no? Sin pepas. Yerbabuena. Porcelana. ¿Japonés o porcelana? En japonés, no sé. No hay, no, pero... Bebe, bebe, porque si venden, claro, si venden, tiene su nombre. Después, como la patrona no come mucha gente, entonces le vamos a echar un poquito más. Un poquito más y le mandas el poten todo. Y aquí ya está listo. Y aquí pueden probar después solamente la sal. Esto va a quedar así. Para que le echen al chancito. Este ya está listo. Acabamos con este. Guardamos. Ahora solamente esperar. Solamente lo hacemos con esto. Siyao. Shoyu. Y agua. ¿Para qué? Para que no se queme. Para que no quede seco. Y queda por dentro, queda jugoso y por fuera crocante. Porque si no, a veces sale crudo, ¿no? El chanchón sale crudo y ahí no se aprecia, no sabe gustoso. ¿Listo? Espera. Espera que el agua se desa. Que se consume el agua. Después le sacamos la tapa, lo volteamos, lo doramos un poquito más y ya está listo. Ahí ponen un poquito de hoja. . . . Ahora si quieren colocar una patata 2 frita. También frita una patata 2 para misturar. Por venir, misturar o salgado o ácido y o dos. Salado, ácido y dulce. Entonces es una combinación. Tienen que desampocharse un poco, ferver un poquito, para que le quede gustoso. Ahí no tienen bastante agua, también lo tienen consumido. Pues saliéndose el agua y ficando bon ya era. Es un copo más o menos por cada 6 pedazos de chancho. Y vais a ir hasta ahora. Bueno, eso. La próxima hacemos otro video para que sepan. Chau, chau.